¡Cegado! ¡Primavera! Mira, esto es como el ruido rosa. Lo que sea, ¿cuándo? ¡O no lo vea, que me salga los toques! ¡Bien! ¡Primavera! ¡Primavera! ¡Pretas y culos, culos y tetas! ¡Tetas y culos y culos y tetas! ¡Primavera! ¡Primavera! ¡Tetas y culos, culos y tetas! ¡Tetas y culos y culos y tetas! ¡Gracias! Primavera, primavera, tetas y culos, culos y tetas Tetas y culos y tetas Primavera, primavera, tetas y culos, culos y tetas Tetas y culos y tetas Hemos vuelto en su tatera, se ha dudado en su tatera Y tanto en su tatera, con su radio tal Amorante su sirena, la banca ya chatea Con su leva ganado, transportando al un final A volver Tetas y culos y tetas Si te déjanse a mi bar, no estoy bien dentro Y en el farro de la car, se me acuerde carterá Superando mis virtudes, en el mundo dormida No puedo levantar y me voy a desmayar Sobre el reloce No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.